Estrella Morales, Guajapaluta 1028, Workout número 9. 3, 2, 1. 4, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 7, 2, 1. 7, 2, 1. 7, 2, 1. 7, 2, 1. 7, 2, 1. 8, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. ¡Suscríbete! 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 Una más, Morales, una más, una más, una más, que haga 11 igual, bien, tiempo, y ahora Casi lo sintió jamás, ¿Cuántos, Nani? Chaveta, ¿Cuántos? Nueve, ¿Y antes diez? Cuarenta segundos, perdón, veinte segundos Vamos Diez Cinco Tres, dos, uno 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 ¡Gracias! 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 Ya me gusta 45 ¿Cuánto? Falta, falta Llevan 2 minutos Falta 4 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una vez No la suelta, no la suelta Vamos 2 más Vamos Ya en 30 segundos Vamos, vamos ¿Una vez? ¡Gracias! 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 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 segundos 15 segundos Vamos, dale, vamos Es la última 10 segundos 5, 3, 2, 1 Dale 5, 3, 2, 1 4, 4, ma'am 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 7, 8, 9, 10 Vamos chavita, vamos Lleva minutos 30 Vamos Morales, vamos Vamos, no la suelta Madre, vamos Vamos Aploje, apluje y agarra otra vez Aploje y agarra otra vez Minuto 50 Lleva, vamos Morales, vamos Levanta minutos 10 3, 2, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 segundos 2, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 2, 1 5, 6, 7, 9, 10 12 12 Manos Morales 7 7 23 34 34 Manos 22 A 5 Son 7 7 34 Manos 34 34 34 Un Otro mano 1 2 1 2 3 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Manu! ¡33! ¡Aquí es la que se rompe! ¡Aquí es la que se rompe! ¡Gracias! ¡20! ¡No! ¡Yo no! yo no, yo puse 0, no 6 en la primera ronda no se guste en la primera ronda no se guste no, que me faltaron 4 box over yo pensé que se había apuntado 0, no 6 no, yo apunté 6 no, no, no 27 en la primera ronda no se ha visto como merece de los boxers